Esta es la segunda vez que tenemos un anime basado en una canción de Vocaloid, o eso creo yo. El caso es que puede salir algo bastante interesante, o por lo menos no saldrá peor que Black Rock Shooter. Si miráis hacia atrás en mis reviews y os fijáis en mis reflexiones finales sobre animes como Kankou, Gakou Gurashi e incluso Watamote, veréis que menciono una cosa en los tres. Son animes que fallaron. El resultado pudo ser mejor o peor, pero son animes que salieron mal. Pero también digo en los tres casos que se podría haber hecho algo por estas tres series, porque su concepto o su premisa no es mala. En Kantae Collection tenemos a unas chicas barco que combaten seres aparentemente salidos de las profundidades del mar y que oscilan entre monstruosidades y modelos de pasarela. Una idea trillada, pero que para un anime de comedia y acción quedaría muy bien. Dadle el rol principal a Shimakaze, ponedla a aprender de personajes como Kongo, con muchas escenas divertidas en la base y de vez en cuando unas peleas en el mar. Unas bien hechas. Coño, no pido nivel de ufotable, pero mierda que es eso. Gakou Urashi pudo haber sido estupenda si no hiciese esos saltos entre humor y drama que no dejaban meterse en uno sin que el otro apareciese de la nada. Y Watamote... Nah, mejor tíralo y vuelvelo a hacer. Pero en serio, una chica sin ningún atractivo en particular intentando ser popular es una buena premisa para un slice of life cómico. Pero la cagaron horriblemente en todo. Podemos decir que las tres tuvieron un fallo. Una pésima ejecución. Y en esta ocasión vamos a ver otro claro ejemplo de este error. Mechaku City Actors. Esta es la historia sobre un grupo de chicos que, tras una experiencia cercana a la muerte, obtienen poderes especiales en sus ojos y deciden formar un grupo para descubrir de dónde proceden estas habilidades. Esa es una premisa buena. Una muy buena. No solo nos presentan chicos con poderes, que es algo ya más típico y que suele derivar en unas típicas tonterías, sino que nos hablan de un misterio que buscan resolver, ya que sus habilidades son únicas y parece que tienen un enlace. Eso es algo sumamente interesante. Además, está basado en unas canciones de Vocaloid, así que vamos a tener al idol virtual definitiva Miku Katsune. Y por si fuera poco, lo va a animar Shad, que se caracteriza por un estilo visual muy curioso y atrayente. Y diálogos. Muchos diálogos. Estas son las cosas que sabíamos antes del estreno y no podía lucir mejor. Luego salió el primer capítulo y personalmente lo encontré divertido. Pero pronto empecé a encontrar problemas. Me vais a perdonar, pero en esta review voy a cambiar un poco el orden en el que trato los distintos aspectos de un anime. Primero hablo de la historia y de las cualidades principales del show. Luego hablo si tal de openings, endings, animación, banda sonora y esas cosas a las que no suelo dedicar tanto tiempo en los vídeos. Y finalmente reviso a los personajes antes de dar un balance final sobre la serie. Pero hoy quiero dejar la historia para el final y así tratar el fallo principal sin problemas. Uno de los principales fallos de Khan Cole fue debido a la mala ejecución para con los personajes. ¿Es este el caso? No. Los personajes no eran perfectos. Eso no existe. Excepto en el caso de Anastasia porque es Anastasia y es perfecta. Y unos son mejores que otros. Pero a nivel general me pareció un cast bastante bueno. Del que no voy a ponerme a hablar en detalle porque son muchos. Alguno que otro tira bastante hacia el estereotipo sobreusado. Pero los usan de una manera que por lo menos te los hacen soportables. Sobre todo si los acompañas con los personajes más carismáticos y ves una química bastante buena entre ellos. Además de comprobar como sus poderes pegan con su personalidad. La idol sobreentusiasta puede atraer la atención de la gente. Mientras que la chica tímida y medio emo puede pasar desapercibida. Y cosas por el estilo. Vamos, que creo que aquí el anime cumplió. El villano me gustó bastante. Era diabólico, rastrero e intimidante. Es una lástima que no mostrasen más de elo de su plan. N se ganó el puesto como mejor personaje por ser animada, divertida y por traer los momentos más graciosos del show. Además de presentar un background bastante interesante. Y el pseudo protagonista no está tan mal. Y con esto quiero decir que no es un personaje atroz. Es un tipo que vive amargado y no para de quejarse. Aunque al final de la serie puede sentir que el tipo ha evolucionado. Se ve más maduro y parece que ha aprendido algo de esta historia. Pero pasa algo con esto. Y es que se ve afectado por la mala ejecución que tuvo Megaku City Actors. Entonces, ¿está el error en el mal uso del tono como Gakkou Gurashi? O en un pésimo humor como Watamote? Yo no diría que tampoco. Cada escena parece estar bien orientada a lo que se supone que tendría que ser. Cuando tenía que ser graciosa, era graciosa. Recuerdo que me reí en varias ocasiones. Sobre todo con N puteando al protagonista. Cada vez que una escena tenía que ser seria, era seria. Cuando tenía que dar un ambiente tenso y de incomodidad, lo daba. Y todo esto estaba apoyado por una banda sonora más que decente y por el tremendo estilo visual de Shad. Que algunas personas se quejaron de que estaban usando los mismos trucos que Monogatari. Lo cual nos hace entrar en el debate de si seguir usando algo cuando ese algo funciona, aun si ya se ha usado bastante. Debate al que no me apetece entrar ahora, así que lo dejo a vuestra opinión. Aunque lo que no se puede negar es que el anime se ve espectacular. Es un festival a nivel visual y me gustó muchísimo el uso del color que le dieron. Y ahora sí, vamos a hablar de la historia y de la razón por la que creo que este anime falló. Como ya dije, la premisa y toda la idea sobre la que se construye la trama de Megaku City Actors está genial. Y cuando ves más detalles sobre esta en la serie, no hace más que interesarte más. Como el tema de que tienen sus experiencias con la muerte y hay un rollo con una serpiente y cosas así. Está muy bien. Más si te das cuenta de cosas como que en la cultura japonesa la serpiente es como un símbolo de muerte, inmortalidad, algo así, si no recuerdo mal. Esa historia que te van contando después del ending captaba tu atención, etc, etc. Que por cierto, muy buen opening y muy buen ending. Otra cosa es que me encantó el primer capítulo. Más que nada por N que lo mantenía muy arriba en contraste con su depresivo compañero. Y voy a hacer aquí un paréntesis, aunque quizá debería haberlo hecho cuando hablé de los personajes, para contar algo bastante curioso. Cuando la gente hablaba de un anime de Vocaloid, por lo general se imaginaban a Miku de dos maneras. O como una retrasada Moe Blu super simple y estereotipada, o como una sundaria asquerosa, arrogante, consentida, violenta y egocéntrica. Cosa que se veía reflejada en los fanfics. Sin embargo, yo me imaginaba, o deseaba sería un término más correcto, algo distinto. La forma en la que a mí me gustaría ver a Miku, es algo muy parecido a lo que fue N. Una chica animada, con ganas de vivir y de pasarlo bien. Y por encima de eso, una chica muy troll. Que le gusta gastar bromas y pinchar a esos personajes que siempre están con actitud de idiota que se va por la vida enterado. Pero siempre mostrando que en el fondo, es una chica de buen corazón que quiere divertirse y transmitir eso a los demás. Y si podía ser con la voz acelerada de Kana Asumi, mejor. Y a mayores eso fue N. Así que disfruté cada momento en el que estaba en pantalla. Pero como iba diciendo, me gustó mucho el episodio. Aunque es verdad que no aportó casi nada. Ni se introdujeron los poderes, ni se avanzó realmente en la trama. Lo único que se mostró fue al protagonista y a N. Además de que aparecieron otros personajes importantes, aunque solo de pasada. El caso es que fue una buena introducción de estos dos personajes. Y estaría de puta madre si la serie durase el doble. Porque aquí está el gran error en la ejecución que llevo anticipando desde el principio del vídeo. Algo que se podía llegar a sospechar desde este capítulo, pero que muchos decidimos ignorar en un arranque de positividad. El uso del tiempo fue una mierda. En el primer episodio solo fue una sospecha. Pero cuando llegaba el tercer capítulo y te dabas cuenta de que no habían avanzado nada, ya empezabas a temblar. Llegó la quinta semana y todavía seguían con exposición. La acción de verdad no llegaba. Habían sido tres capítulos para introducir personajes y dos para explicar cosas. Y todo a base de diálogos y más diálogos que vale. El estilo de la serie hace que te los puedas tragar más o menos bien. Igual que pasaba en Monogatari. Lo único que hay se basa en historias autoconclusivas de pocos episodios. Donde se trataba un tema X con un personaje para luego pasar a otro personaje con otro problema. Aquí en cambio es una historia conjunta de 12 capítulos con lo que se podría haber resumido bastante la charla. Bah, estos cinco capítulos se podrían haber resumido en dos o tres. Lo peor es que todavía no acaban las explicaciones. Aún queda que te cuenten la historia de varios personajes. Por lo que dedican como cinco capítulos más. Que vale que de vez en cuando te hablan de cosas que te explican lo que ocurre. O te hablan del villano y esas cosas. Vale que disfruté de los capítulos donde te contaban las andanzas de N. Y los momentos donde hablaban con el villano. Pero no deja de ser todo pura exposición. El avance es mínimo. Y como dije, si esto fuera un anime de 24 capítulos. No pasaría nada. Con que estas cosas te las distribuyesen un poco por toda la duración de la serie. Y entre medias hacían cosas y avanzasen en la trama. Estaría de puta madre. Pero como son solo doce. Pasó lo que tenía que pasar. Como un adolescente que pierde el tiempo hablando con sus amigos por teléfono toda la tarde. Hasta que se da cuenta de que al día siguiente tiene que entregar un trabajo. Le tocó dar un acelerón a última hora. Los dos últimos capítulos. Aunque más bien tendríamos que decir el último y un poquito más. Tienen un acelerón brutal. Mecaku City Actors ya no es un anime que te va explicando las cosas poco a poco. Ahora se dedica a enseñarte cosas a velocidad hiperlumínica. Y a forzar evoluciones de personajes de una manera que tú prácticamente no sabes de dónde coño han venido. O a hacer que los personajes entiendan cosas porque sí. Hay escenas de acción que duran segundos. Se juntan todos los personajes para no hacer nada a fin de cuentas. Y solucionarlo todo con un deusa smacking en tu cara. El resultado fue algo que nos sentía desde que vi la ova de Love Life donde te contaba una historia en 10 minutos. Y tal y como confirmé con un amigo que también vio esa ova. Ambos nos dio la misma sensación. Estábamos viendo una película pero nos dormimos en mitad de ella para despertarnos al final y preguntarnos dónde coño está todo lo que falta. Con Mecaku City Actors es lo mismo. Siento que falta parte de la historia. Pero no. Eso es lo que hay. Cuando miro atrás y veo esta serie. Siento que podría haber sido una muy buena. Pero que se hundió porque no han sabido manejar el tiempo. Es como si les hubiesen dicho a los guionistas que preparasen una historia para un anime de no sé 20 capítulos o algo aproximado. Pero cuando estaban haciendo el guión para el decimoprimero les mandaron un aviso de que tienen que acabar en el siguiente episodio. No me costaría nada creérmelo si me lo dicen. Entonces ya para terminar me arrepiento de ver Mecaku City Actors. La verdad es que no. Es un anime que me alegro de haber visto. Porque realmente en lo que es su contenido no tuvo nada que me moleste. Tenía unas cosas mejores que otras pero el balance general era muy positivo. La historia o al menos la premisa, la idea y todo lo concerniente esta me gustaron. El estilo visual sea repetido o no. Da gusto verlo. La banda sonora es buena. Los personajes están muy bien y tienen mucha química. De nuevo me gustó el villano y amé a N. Si de hecho la podéis ver en mi canal por varios sitios. Lo único que me jode es que no pudiera mostrar todo su potencial por culpa de un timing funesto. Otra cosa a preguntarse. ¿Recomiendo verla? La verdad es que sí. Ya sea por disfrutar de todas esas cosas buenas que no pudieron transmitirse tan bien. O para ver como un factor como la ejecución puede ser más importante que una buena historia. Creo que es un anime interesante y que aún se puede llegar a disfrutar hasta cierto punto. Solo espero que esa supuesta otra versión, segunda temporada o lo que quiera que sea que le iban a hacer salga mejor. De momento aquí se acaba el vídeo. Puedes darle like si te ha gustado. Suscribirte si te interesa seguirme. Darme un follow en Twitter. Que por cierto está en la descripción si alguien lo busca. Y con todo dicho hasta el próximo vídeo.